13 hábitos que te harán vivir por mucho más tiempo, según la ciencia ¿Qué pasaría si te dijéramos que el secreto para vivir más y mejor no es algo complicado de hacer y más bien se trata de pequeños hábitos que puedes aplicar fácilmente en tu vida diaria? Y es que la verdad es esa, no es necesario pasar todo el día en el gimnasio o comer lo más saludable para tener una vida longeva y vital. Lo que necesitamos hacer es aplicar pequeños hábitos a diario que tendrán grandes efectos a largo plazo. Lo mejor de estos hábitos es que no son inventados por la cultura popular, sino que son comprobados por la ciencia, es decir, que estos tienen altas probabilidades de que funcionen en tu caso. Pero antes de empezar con esta lista, cuéntanos en los comentarios ¿Qué hábitos saludables practicas a diario? En mi caso, me cepillo los dientes todos los días. Comencemos. Coma moderadamente La alimentación es sumamente importante cuando se trata de vivir más, ya que los alimentos que comes y la frecuencia con lo que la haces serán una determinante de buena salud y longevidad. De esta manera, se ha demostrado que las personas que viven más se vinculan con dietas más bajas en calorías, consumiendo una ingesta reducida, más no restringida que les permite mantenerse en un buen estado de peso, una cantidad de grasa corporal aceptable y una menor probabilidad de sufrir enfermedades como la diabetes, eventos cardíacos o la obesidad. El secreto está en limitar las cantidades, más no privarse completamente de ellas. Incluya más nueces Las nueces son primordiales para la longevidad debido a que poseen una riqueza mineral inigualable, donde le provee al cuerpo minerales como el potasio, el magnesio y el cobre, al mismo tiempo que le confiere vitaminas del grupo B, como el ácido fólico, la niacina y la vitamina B6. Asimismo, contiene otros componentes como la fibra, algunas proteínas y antioxidantes como la vitamina E, que en conjunto ejercen un beneficio a nivel sistémico, donde se previenen diferentes enfermedades crónicas. Se combate la inflamación, la hipertensión, problemas metabólicos y otros padecimientos que afectan la salud. Consumirlas diariamente reduce el riesgo de muerte prematura. Agregue cúrcuma La cúrcuma posee protagonismo debido a que contiene una poderosa sustancia denominada como curcumina, la cual posee efectos antiinflamatorios a nivel sistémico y además ejerce una acción antioxidante en el cuerpo. Así, la cúrcuma será capaz de reducir el riesgo a sufrir enfermedades cardiacas, pulmonares, cáncer u otros problemas que se relacionan con el deterioro de la función cerebral. Asimismo, sus antioxidantes evitan que los efectos de la edad se hagan presentes en la piel y en las diferentes funciones cognitivas de las personas. Al incorporarlas en su dieta diaria, las personas aumentan su esperanza de vida, mientras que su estilo de vida mejora. Aumenta el consumo de vegetales y frutas Los vegetales y las frutas resaltan por ser alimentos naturales que se encuentran saturados de nutrientes esenciales para el organismo, de forma que su consumo promueve el buen funcionamiento del cuerpo y con ello la longevidad. Una dieta rica en vegetales, verduras y frutas cuenta con vitaminas, carotenoides, antioxidantes tipo polifenólicos y flavonoides que serán los encargados de promocionar un mejor estilo de vida y un mejor estado físico. Se reduce notablemente el riesgo de sufrir cáncer, eventos cardíacos, enfermedades neurodegenerativas y hasta síndromes metabólicos. La ingesta prolongada es importante, sin embargo, no debe limitarse solo a este grupo de alimentos. 2. Realizar actividad física Aunque suene cliché y obvio, la actividad física es esencial para alcanzar la longevidad. Esto es debido a que le permite la oxigenación del músculo esquelético, así como el movimiento de cada fibra muscular, del sistema osteoarticular y la activación de todo el organismo. Es por esto que resulta ser tan relevante, ya que solo 15 minutos de actividad física pueden marcar la diferencia y promover la eliminación de toxinas y desechos que puedan afectar a la salud. Con solo unos 15 minutos diarios puede reducirse la muerte temprana hasta en un 22%. Ejercitarte te dará longevidad y con ello una mejor calidad de vida. 3. Evite fumar o deje de hacerlo Dejar el cigarrillo de lado es una de las mejores formas de vivir más, ya que es un vicio que genera graves problemas respiratorios que pueden derivar en cáncer y, posteriormente, la muerte prematura. Son muchos los componentes que contienen los cigarrillos y, en su mayoría, son realmente agresivos con los componentes celulares que se encuentran en el organismo. Fumar diariamente por un tiempo prolongado solo limitará la calidad de vida de la persona, reduciendo su capacidad para respirar y para vivir adecuadamente. Evitarlo de raíz es la mejor opción, pero tampoco hay fecha de caducidad para dejar el vicio. 4. Evite el alcohol o consúmalo moderadamente El consumo excesivo de alcohol es de las principales razones que genera una reducción en los años de vida, ya que sus componentes logran afectar notablemente órganos como el hígado, el páncreas y el corazón, de manera que acelera la posibilidad de sufrir padecimientos como la cirrosis hepática, la cual comúnmente genera muerte prematura. Sin embargo, solo es condenado el uso excesivo, ya que el consumo moderado de bebidas alcohólicas como el vino puede atenuar el riesgo de morir a temprana edad, así como previene el cuerpo ante enfermedades como la diabetes, algunos trastornos neurológicos, afecciones cardíacas y síndromes metabólicos. 5. Busque su felicidad La felicidad no suele ser permanente, sin embargo existen muchos motivos, razones, personas o recuerdos que evocan un sentimiento de felicidad inigualable. Según los científicos, la segregación de neurotransmisores y toda la química que se desarrolla en la felicidad, puede ser la clave perfecta para la longevidad. Esto se debe a que las personas que sienten mayor felicidad, aumentan su tiempo de vida, ya que su organismo no se expone ante sustancias químicas perjudiciales como hormonas del estrés o la ansiedad. Asimismo, poseen buenos hábitos y estilos de vida. La salud mental es esencial para alcanzar la longevidad, por ello, busque su felicidad. 6. Evite estresarse o sentirse ansioso El estrés y la ansiedad pueden encabezar la lista de los asesinos silenciosos, ya que las personas suelen tomarlo como algo completamente normal, cuando la verdad es que está disminuyendo su tiempo de vida. Sentir estrés y ansiedad de manera crónica, acentúa el riesgo a padecer eventos cardiacos, cardiovasculares y respiratorios. Además, el cuerpo se satura de la hormona del estrés y otros componentes que afecta todo el estilo de vida. Las personas duermen menos, se alimentan mal y siempre se encuentran decaídos o fatigados. La mejor forma de combatirlo es implementando actividades de relajación, respiraciones profundas, optimismo, gratitud y determinación. 7. Construye un gran circulo social Las relaciones interpersonales también ayudan a vivir muchos más años. Esto se debe a que tener personas que te quieran, te apoyan y te escuchen constantemente puede aumentar tu autoestima y tu optimismo por la vida. En efecto, según los estudios la reducción es de hasta el 200% con solo tener 3 lazos sociales saludables. Se reduce el riesgo de enfermedades crónicas, se fortalece la función inmune, cardiaca y cerebral, mientras que la segregación hormonal se regulariza. Un buen entorno social será determinante para una menor sensación de estrés, ansiedad, depresión y mejores hábitos de vida que aumentan la longevidad. 8. Duerma lo suficiente El ciclo de sueño es vital para lograr vivir mucho más tiempo, ya que durante las horas de sueño, el organismo se recupera sobre todo lo vivido en el día y la persona puede sentirse mentalmente descansada luego de dormir. Un mal hábito de sueño se traduce en un mal funcionamiento orgánico, ya que el cuerpo carece de energía, se siente fatigado y con mal humor. Además, el cuerpo no será capaz de regenerar y recuperar por completo cada componente celular del organismo. Además, que tu sistema inmune terminará por suprimirse y trabajar al mínimo. Dormir bien será vital para tu longevidad. 9. Expóngase al sol El sol posee la maravillosa cualidad de que se encuentra saturado de vitamina D, por lo que la exposición moderada ante sus rayos permite que esta vitamina ingrese en el organismo y se reduzcan las posibilidades de sufrir enfermedades óseas como la osteoporosis o padecimientos osteoarticulares. A su vez, se ha encontrado que la vitamina D logra reducir el acortamiento de los telómeros encontrados en los cromosomas, ya que estos se encuentran a cada extremo de los cromosomas y conforme aumenta la edad, estos se van acortando y producen el envejecimiento celular. Así, aumenta significativamente la posibilidad de vivir mucho más tiempo. 10. Vive la sexualidad al máximo La sexualidad o la intimidad también es importante para lograr vivir por mucho más tiempo. Esto se debe a que genera un estado de placer y satisfacción general que además genera otros efectos positivos como la reducción de la presión arterial y con ello, una menor probabilidad de sufrir del corazón. El cuerpo se activa durante el acto y además se segregan algunos neurotransmisores y neuroquímicos que se encargan de elevar estado de ánimo de la persona, mientras que induce un estado de relajación que combate la fatiga y la migraña. Asimismo, se induce un sueño reparador y profundo. Ahora que ya conoces estos pequeños hábitos, cuéntanos cuál de todos practicas o cuál te gustaría hacer. Por último, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias.